¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y seguimos informando de toda la información que nos llega todavía desde ayer en esta ocasión Ahí estáis viendo los nuevos periféricos que nos va a traer Sony para Playstation 4 y Playstation 4 Pro Atentos porque en esta ocasión, estos accesorios que estáis viendo en la otra pantalla Encontramos, por ejemplo, el nuevo modelo de DualShock 4 Que ya conocíamos por la filtración de la Slim Su principal diferencia es una nueva ranura cerca del panel táctil que deja ver la iluminación Tendrá un precio de 59€ También se ha revisado la cámara, que es la primera imagen que habéis podido ver A 59€ que vuelve gracias a la realidad virtual Es necesario para la Playstation VR Un soporte vertical diseñado para los nuevos modelos que costarán 19€ Y unos cascos inalámbricos Platinum Que costarán nada más y nada menos que 179€ Con sonido virtual 7.1 Gracias a la tecnología de audio 3D Y que según ellos, pues son los más adecuados, ¿no? Para la realidad virtual Aunque esperemos que se puedan conectar cualquier tipo de headsets Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Estáis viendo la recopilación Manita arriba que es gratis Y apoyo un montón Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao